Messi ha ganado su octavo Balón de Oro Esto ya se veía venir, esto ya se sabía Mucha gente ya entendía que con el Mundial Era automáticamente ganador del Balón de Oro Que es como generalmente cuando hay años de Mundial Sucede, que por lo general se lo dan a alguien Que o llegó a la final, o hizo un buen Mundial O ganó el Mundial Pues eso de que Messi ha ganado el Balón de Oro por octava vez Esto era más que obvio, era más que probable Termina venciendo a Erling Haaland y a Kylian Mbappé Por lo que sería probablemente el último Balón de Oro de Messi Porque obviamente ya estando en el Inter Miami En Estados Unidos es muy difícil que pueda competir Nuevamente por el Balón de Oro Entonces vamos a competir aquí lo que es France Football O la página oficial del Balón de Oro Donde podemos ver que Messi queda en el primer puesto Así es Messi queda en el primer puesto Y ya veo, no sé si son aquí No sé si meterme en este tema Yo no sé si es un geire No sé si No sé No sé a qué viene Pero ya me estoy desvirtuando del tema original Pero bueno Si esto no explica el favoritismo que Messi ha tenido en los últimos años No sé qué lo explicaría Y claro Aquí alguien le pone Tour Collector Como que la colección de Lloros Pero es que ¿Cómo? ¿Cómo? O sea No me voy a inventar Pero bueno Sí Messi ha quedado en el primer puesto 16 nominaciones Por supuesto 36 años Jugador que ganó la Copa del Mundo Evidentemente Y si vemos Más hacia abajo Aquí podemos ver Creo que esta es Aitana Bonmatti Yo no la conozco muy bien Creo que es Aitana Bonmatti ¿No? Sí Aitana Bonmatti Aitana Bonmatti No solamente es la mejor jugadora de Europa Sino que es la mejor jugadora del mundo Es una jugadora española Impresionante esta jugadora Aquí podemos ver A Aisho Speed Que fue uno de los invitados A la gala Para formar parte ¿No? De lo que pues Básicamente Fue la celebración Del Balón de Oro Aquí podemos ver también Luba de Pedreiro Este es el Receba Este es un tiktokero también Que hace mucho Que es muy conocido Por la gente ¿Qué? No voy a poner esto No sé si se escuchó ahí O que no Pues es eso O sea Muy grande Aquí tenemos obviamente A Messi Siendo felicitado por Ronaldinho Felicidades Leo Messi Una vez más El mejor del mundo Muy contento por ti Mi hermano Un fuerte abrazo Bro Esto Uno de esta imagen Es los años Bro O sea Es increíble Es increíble Aquí Este fue el momento Donde se pasó la antorcha Aquí Ronaldinho le decía Ahora te toca a ti Ser el mejor del mundo Ahora te toca a ti Ser el mejor de la historia Yo ya hice mi trabajo Ahora te toca a ti Impresionante Aquí tenemos a Beckham Tenemos a Leo Tenemos a Bob Matty Tenemos a Leo Tenemos a Bellingham Tenemos a Vinicius No sé qué fue lo que ganó Vinicius Aquí podemos ver a Bob Matty Tenemos a Messi también Los ganadores del Balón de Oro Impresionante Increíble Oh Tengo aquí un ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una notificación Ah un follow Está bien Un follow ¿Qué más? ¿Dónde está la...? Bellingham ganó el Copa Trophy Yo creo que este es el trofeo Al mejor joven Al prospecto más importante de Europa Creo que lo gana aquí Bellingham En su momento lo ganó Gabi Lo ganó Pedri Lo ganó Delay Puede ser Mbappé Este Tenemos El Yashin Trophy Que es el trofeo al mejor portero Se lo dieron a Martínez Por tener un buen mundial El héroe del mundial ¿No? Junto a Messi Ajá Esto es lo que quería ver Esto es lo que quería ver Esto es lo que buscaba El top 30 El ranking del top 30 del Balón de Oro Tenemos por aquí Número 30 Rubén Díaz Número 28 Martín Odegaard Número 28 También Randal Colo Tenemos en el número 27 Número 27 Número 27 Jamal Musiala Número 25 Número 25 Yosco Guardiol Número 24 Bukayo Saka Número 23 Andreo Nana Número 22 Kim Min Jae Número 21 Antoine Griezmann Número 20 Lautaro Martínez Número 19 Harry Kem 18 Jude Bellingham 17 Kovicja Karaskelia 16 Karim Benzema 15 Emiliano Martínez 14 Ilka Ngundogan 13 Yassin Bonum 12 Robert Lewandowski 11 Mohamed Salah Y aquí tenemos el top 10 Número 10 Luka Modric Con 5000 años Número 9 Bernardo Silva Número 8 Víctor Shemem Número 7 Julián Álvarez 6 Vinicius Junior Vinicius Junior Que ojo con el meme De Vinicius Balón de Oro Pero que cada vez Se acerca más Cuidado con el meme Vinicius Balón de Oro Pero es que cada año Se acerca más Al Balón de Oro Cuando viene a ver El año que viene Lo gana Número 5 Rodri Número 4 Kevin De Bruyne Y el top 3 Tenemos a En el tercer puesto A Kylian Mbappé Segundo puesto Erling Haaland Y en el primer puesto Lionel Messi De ahora en adelante Este Balón de Oro Será competido Yo creo Que quienes van a competir Por este trofeo Serán Kevin De Bruyne Kylian Mbappé Y el Inhalan En los próximos 3, 4, 5 años Pon ahí a Vinicius Junior Puedes poner por ahí A Julián Álvarez Creo que estos serán Los manes Que estarán enfrentándose A por el Balón de Oro Porque es que Ahora mismo El fútbol Ya no tiene Una figura Única Ya no tiene Una figura Que te gane 8 Balóns de Oro O sea Es muy complicado Que una de estas figuras Que un Haaland Que un Mbappé Te gane 8 Balóns de Oro Es casi imposible O sea La época La era dorada Messi Cristiano No sé si se vuelve a repetir Y no sé si Puede hacer Haaland Mbappé No sé si Haaland Mbappé Puede estar Cerquita de lo que fue El Messi Ronaldo Saludos a Fer en el chat Un abrazo Pero sí Ese fue El ranking Ahí lo tuvimos Y aquí está una imagen De Messi ganando Sus 8 Balones de Oro Queremos a Messi Ganando sus 8 Balones De Oro El mejor jugador De la historia Está más que confirmado El mejor jugador De la historia En cuanto a las chicas Pues No tengo aquí el top Pero me gustaría ver El top de las chicas Aquí están los ganadores Ganadora Del Balón de Oro Femenino Aitana Bomatti Ganador Del Balón de Oro Masculino Messi won again Como siempre Normal Y en el Messi El Club Femenino del Año Fútbol Club Barcelona Club Eh Club 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 Masculino del Año Manchester City El Trofeo Copa Jude Bellingham El Trofeo Yachin Emiliano Martínez El Trofeo Guerin Müller Edwin Hallam Y el Trofeo Sócrates Vinicius Junior Retweet Sorry I'm trying to use This language All the time No Está bien It's good man You have to improve Your language Your language You have to improve Your English Because if you want to Speak English The best way to do it Is speaking in English So Just find people That Can't speak English With you Practice Learn Improve That's it Tenemos aquí a Mbappé Y a Hallam Que Como digo O sea Seguramente Entre estos dos Se estará Disputando Los próximos En los próximos Diez años El Balón de Oro Entre estos dos manes Para mí Mbappé Es el mejor del mundo Después de Después de hoy Automáticamente Pasar el día de hoy Mbappé Se convierte En el mejor del mundo Para mí Yo creo que Hallam Es un crack Es el segundo mejor del mundo Para mí Hallam Pero Mbappé Para mí es el primero Para mí Mbappé Es el primero Es el tema